Karate verbal Transchop Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis 009 porque ya estamos a través haciéndolos todas las semanas con mucha ayuda de Yare Saavedra, nuestra editora en residencia denle muchas gracias y un abrazo especial por hacer estas cosas Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter y este es el show donde hablo de todos aquellos temas trans porque... porque nací, hombre Mentiras, eso no se dice así pero porque yo transicioné, llevo tres años de transición y la verdad es que he hablado mucho de lo que yo hago, de quién soy de dónde vivo, cómo se llaman estas cosas y siempre salen preguntas porque hay mucha gente que está pasando por esto y está bien para eso me presto Hoy les quiero hablar no más del tema del karate verbal Esto, a ver, aquí Aquí, a ver, a ver Querida amiga o amigo trans Este es el lugar donde yo les voy a decir un poquito de todas las majaderías que me han pasado para que luego ustedes no las tengan que pasar una y otra vez La verdad es que mucho del tema de las transiciones de hoy suceden porque hay mucha gente que se está enterando de cómo transicionar si es fácil y si se consiguen pastillas más fácil y si hay ayuda y asistencia más fácil por favor, nunca arranquen una de estas cosas sin tener un psicólogo, psiquiatra o psicoanalista en mano pero la verdad es que hay cosas que yo he aprendido en el camino entonces les quiero dar hoy un poco de karate verbal Fuera de broma, porque no es más La verdad es que mucho de ser trans es esta actitud de yo soy quien soy y no importa lo que me digan, me va a rebotar Estamos bien acostumbradas, sobre todo las chicas trans a darnos estos como golpes es porque estoy transicionando cuando la verdad, verdad hay muchas cosas que las chicas cisgeneristas también sufren ¿A cuántas chicas creen que no les dicen gorda, fea todos los días? pero nosotros encima de tomar el insulto de oiga, pues sí, sí estoy como panzón encima de eso arrancan con ¿Por qué soy trans? Me están diciendo estas cosas La verdad capaz sí, sí a veces pero no es para sentir insultos Había hablado en un video anterior acerca de cómo, igual en últimas si ustedes dicen es que soy hombre y no sé qué, no lo tomen a mal porque la verdad es que yo, por ejemplo viví 28 años como hombre heterosexual sin saber nada del tema de transición y luego asumí lo demás pues claro que tengo mañas de hombre y evidentemente luego se van a mostrar pero no es indicativo de que sea una persona trans negativa y demás eso se llama transfobia y hay muchas chicas trans que viven con transfobia que ellas mismas dicen no puede ser que me digan trans me hacen inferior ¿Cómo que inferior güey? y eres trans, no pasa nada hay muchas mujeres trans exitosas desde hace mucho tiempo hay una chica Bond de los 80s trans la mujer se llevó más rica a los Estados Unidos es trans y encima de eso hay un mil ejemplos de gente trans en la sociedad, en la política y prepárense porque ahorita viene Bruce General lo que era antes el padre de las chicas Kardashian ahora capaz si será su madrastra porque vio una transición muy pública y eso dejando de lado todo lo que es Orange is the New Black que es una historia trans muy en público que está sucediendo ahorita y nadie dice así como de ¡se acaba el mundo! pero yo les estaba hablando del karate verbal entonces, primero lo primero sí está bien ser trans y si ustedes llegan a alguien y le dicen es que eres una mujer trans, compito, no sé qué lo habla no hay cosa que le duela más al bully que aceptarle y decirlo ¡ajá! pero no entiendo he tenido casos donde gente me tuitea y me dice ¡ay! ¡qué belló el pene de Ofelia! y me pone una foto así de una chica trans así que esas que tiene así como el caballo ahí colgando y de repente les digo pues está muy lindo pero no es mi pene porque les saca de quicio muchas veces hasta en reuniones feministas yo levanto la mano y les digo perdón, pero como mujer con pene yo creo que tal, tal, tal a veces es FGHI y ese es el punto con la gente que odia el tema cuando de repente trata de aventarnos a nosotros o insulto es como tratar de asustar a alguien que es ateo con decirle te vas a ir al infierno pues güey soy ateo, me vale madre ese infierno no entiendo nada esa es la actitud correcta si tú crees que te van a discriminar en el trabajo primero deja que te discriminen no dejes de hacer cosas porque ¡ah! es que soy trans y a lo mejor pues si salgo del closet y te ligo a todo el mundo entonces ya no va a poder hacer ABCDFG porque eso quiere decir que no ha sucedido la discriminación sino aquí y te estás discriminando antes de que suceda o sea el primer paso para el karate verbal es aceptarlo, entenderlo, vivirlo y decirlo ajá, pero no entiendo o sea, ¿cómo? es como, imagínense que no son trans sino que son negras y que de repente llega alguien y les dice ¡claro! es que tú eres de piel oscura pues sí güey, soy negra ¿qué pedo? así son las cosas número 2 en la lista de karate verbal la cirugía oye, ¿ya te operaste o qué te has hecho? porque por algún motivo las transiciones están centradas en las cirugías y en los cambios que te haces a tu cuerpo nada que ver con todo lo que pasa en tu cabeza en lo que estás pensando en lo que estás viendo en tu familia y demás y por eso mismo entonces ahora resulta que cuando llega alguien a platicar contigo tú le dices que eres trans ¡uy! ¿qué se habrá hecho? ¡no! ¡uf! ¡uf! mil cosas no importa en últimas yo a veces le he preguntado a la gente ¿te has hecho tú alguna cirugía? la posición de soy trans también implica que es normal ser trans si se acepta y por consecuencia ser cisgenerista también es una opción de selección motivo por el cual yo me he puesto en situaciones a veces de preguntarle ¿y tú por qué decidiste no ser trans? o sea, ¿cómo? ¿en algún momento tú creciste y no te cuestionaste si querías estar con chicos chicas, hombres, mujeres ayores, bebés, adultos y estas otras cosas? porque yo sí y pues yo descubrí esto y estoy muy feliz ¿y tú qué pedo? tercero en el karate verbal ¿cuándo decidiste hacer esto? uy, tu vida debe ser muy difícil hay dos cosas que se asumen de la vida trans uno que es un circo y que es una broma y que todo pasa por chistes y demás no sé qué ahora hay un video hablando de la misoginia de la cultura drag eso es para después eso está prometido por eso digo que viene y del otro lado también te asumen con lástima ay pobrecito me tocó uff, difícil pero no hay tal cosa como cuando decidiste de hecho yo a veces depende del caso yo siempre traigo estas palabras pues yo lo decidí hace muy poco la verdad es que nunca sabía entonces ahí la gente se impresiona y hay otros casos la verdad es que yo siempre nací mujer y ya o sea lo que pasa es que tenía una mujer con una deformidad genital eso lo he dicho diez mil millones de veces y en el peor de los casos le digo a alguien que aunque no es correcto pero esta es mi karate verbal les digo si es que tengo una condición que se llama disforia de género para la cual el mejor tratamiento es cambio de sexo que pues técnicamente reduce la condición transgenerista de transición tránsito y cambio de sexo y demás a simplemente ah si es que me doy dolor de cabeza y me tomo un Advil y ya por eso tomo Advil pero la gente lo entiende más fácil porque dice ah pues bueno ya no pasa absolutamente nada y los dejan ustedes salir cuarto en la lista del karate verbal elijan sus peleas no todo el mundo merece una lección de feminismo transfeminismo transiciones gente y demás si habrá el karate que le dice a alguien adelante caballero pero no quiere decir que como te ves de mal operada me parece que no estás pareciendo muy lindo ah y no una mujer no te ves exactamente como te deberías de ver sino más bien de verdad literal se le fueron las cabras y dijo si siga caballero y se lo hubiera dicho cualquier otra persona porque tiene que tener en cuenta que muchas de las cosas de la transición van relacionadas con nuestra vanidad porque encima de todo somos unas chicas super vanidosas no es suficiente con que ya les digan chica, mujer y que les den ese trato el rol que estén buscando aceptar sino que encima eso tenemos que ser perfeccionistas nariz perfecta boobs, operaciones, cirugías tenemos que tomar hormonas tengan en cuenta que las hormonas son una decisión de vanidad una se toma hormonas para que su cuerpo esté como lo siente pero también porque de cierto modo queremos estar guapas conozco muchas chicas que transicionan sin pasarse una sola pastilla de hormonas y ya arrancan y ya salen a la calle y dicen pues sí, soy mujer entonces decida muy bien cuándo entrarle al güey al regaño y cuándo decir eh y ya o en el peor de los casos asumir bueno, eso piensas tú de mí pero yo no me pienso así y eso es muy importante en el karate verbal porque es un problema de allá y no de acá cada vez que nos sentamos a llorar por cualquier cosa o lo otorgamos y la verdad es que perdemos el poder y el control de la situación entonces es mal karate verbal la mejor situación donde puedes vivir y estar y convivir sin problemas es darle la vuelta y tomar lo que llegue con un ajá y porque eso es lo que se piensa ya y no acá les doy un ejemplo muy muy fácil no hay cómo insultar a una sexo servidora con que ella se es sexo servidora lo primero que te va a decir es sí güey y hago un chingo de varo ajá y me cogen güeyes y yo me los abuso también y tomen esa mentalidad y es el mejor karate verbal que les puedo compartir voy a irme a leer preguntas yo soy of course en twitter y tengan en cuenta siempre mantengan la calma nunca le otorguen poder a nadie más y nunca dejen que el tercero decida si ustedes son guapas o si ustedes son hombres o mujeres o si ustedes son o no son lo que ustedes quieran ser me van muy felices y dejenme las preguntas y comentarios acá abajito y suscríbanle a Yare y díganle que está muy bien por favor díganle a Yare que es muy y ahora unas preguntas de las que me dejan ahí en los comentarios para milquedrion tienes toda la razón y cada situación es muy diferente para quien la vive habrá gente que sí tiene motivos para presentarse diferente habrá gente que tiene motivos para no presentarse del total y en eso hay que respetar incluso la base de la aceptación multicultural o la aceptación del arco iris viene de también aceptar que hay cosas que no te van a gustar entonces en ese caso estoy totalmente de acuerdo contigo y hay cosas que no me gustan lo que dices pero pues por supuesto hay que dejarlo existir en mi opinión hay más poder en que todo sea en el honesto y en el público pero en la realidad práctica nunca sucede así para Neko ¿qué te hicimos carajo? ay dios pues te digo algo conozco mucha gente trans que vivió un rato gay y después cambio de parecer y conozco mucha gente trans que ha transicionado en un sentido luego en otro y no le quita yo prefiero andar por la vida diciendo que soy queer te invito a que te des una miradita por lo que es como una cultura queer donde ya te dejas de poner títulos y nombres y eres tú para el tatú ok ok ten cuidado no relaciones testosterona y estrógenos con felicidad porque te metes en un problema donde eres uno perfectamente dependiente de una pastilla exógena que no te pertenece que tienes que conseguir que ya que no la consigas vas a entrar en este tipo de problemas más bien te invito a que consideres que así como existe la disforia de género donde tenemos la gran no tristeza sino desconexión entre como nos sentimos como nos vemos como queremos que sea nuestro cuerpo como nos imaginamos que sea nuestro cuerpo y como nos representamos y la euforia de género donde la euforia es esta búsqueda de la alegría y y fue el motivo por el cual yo comencé a transicionar yo no sabía que estaba haciendo y básicamente estaba persiguiendo el llamado del salvaje y sabía que había felicidad allá atrás y sabía que había algo que si lo perseguía me hacía más feliz eso es la euforia de género y es algo más representante a salir del clóset encontrarte identificarte y no lo vas atando a tus hormonas porque tú no eres una transición basada en hormonas espero te sirva chicos dejen más preguntas dejen más comentarios de verdad critiquenme quejense opinen hagamos un gran debate los quiero mucho aunque le pasó arroba of course en twitter como dice ahí en el like subscribe mua mua ¡Gracias!